Hola Hola En el video de esta semana quiero hablarles acerca de como incorporar el uso del servicio Chrome que es un servicio que viene en todos los sistemas Unix para programar la ejecución de tareas, pero no el servicio Chrome per se que encontramos en cualquier sistema Unix, sino como ejecutar ese servicio de Chrome dentro de un contenedor de Docker en particular entonces en el video de esta semana vamos a ver como utilizar o como programar tareas dentro de un contenedor utilizando el servicio de Chrome Bien, en el video número 3 de esta serie de videos que voy a llevar a cabo durante el año vamos a hablar acerca de como usar el Docker Compose y en particular como invocar dentro de Docker Compose la ejecución de un contenedor que está corriendo el servicio de Chrome el servicio de Chrome es un servicio que tienen prácticamente todos los sistemas Unix y el cual permite programar tareas que se ejecuten de forma repetitiva en estos sistemas Unix básicamente son programas que se pueden ejecutar regularmente dentro de la línea de comandos pero lo que queremos entonces es que ese comando se ejecute bajo una cierta periodicidad entonces vamos a ver cómo se puede programar la ejecución de este tipo de comandos pero dentro de un contenedor podemos decir que en este video vamos a resaltar el uso del Docker Compose y otro elemento que es quizás novedoso para este tipo de ejecución de Docker Compose es cómo incorporar el uso del servicio Chrome dentro de un contenedor para llevar a cabo la explicación de estos dos elementos del Docker Compose y del servicio Chrome dentro de un contenedor vamos a desarrollar una aplicación ficticia que se va a describir en este documento y esta aplicación ficticia se constituye a partir de unos elementos funcionales que se van a implementar aquí utilizando contenedores el contenido del texto esto entonces lo podemos dividir en una descripción de la aplicación que vamos a implementar luego hacemos la implementación de esta aplicación los programas luego cómo convertir esos programas en servicios luego cómo incorporamos el uso del Chrome para cumplir las expectativas de la aplicación y finalmente cómo incorporamos todos estos servicios en un Docker Compose YAML para poder ser ejecutados con el comando Docker Compose los archivos de esta aplicación es decir la implementación de la aplicación que se describirá en un momento se encuentran en ese repositorio de GitHub que van a encontrar en la descripción de este video la aplicación que queremos modelar está representada en la gráfica que vemos en pantalla la idea es que vamos a crear o se nos pide crear una aplicación que genera una serie de eventos y lo que hacemos es detectar cuántos eventos se generaron por la aplicación y registrar ese número de eventos generados por la aplicación en un medio persistente entonces para poder digamos materializar esa aplicación se propone esta división de esa aplicación en diferentes módulos o en diferentes servicios vamos a tener un módulo que se encarga de generar una serie de eventos vamos a tener un módulo que se va a encargar de monitorear los eventos generados y vamos a tener un módulo que se encarga de almacenar la información relativa al número de eventos generados cada uno de estos módulos el generador de eventos el monitor de eventos y la base de datos llave valor donde se va a almacenar el número de eventos generados son programas independientes estos programas se van a comunicar o bien a través de un medio compartido de almacenamiento como es este volumen imagínense ustedes que es un disco duro que lo pueden ver tanto este programa como este programa que está acá es decir el generador de eventos puede ver este volumen y el monitor de eventos puede ver este volumen es decir ellos pueden ver lo que está sucediendo dentro de ese volumen y el monitor de eventos se comunica a través de la red con esa base de datos llave valor el generador de eventos va a generar esos eventos con una periodicidad de cada 15 segundos lo que hace el generador de eventos es imagínense que él en software lanza una moneda al aire y determina que si cae cara genera un evento y si cae sello no genera el evento en este caso el evento generado corresponde a la creación de un archivo de longitud 0 y de extensión txt el monitor de eventos de otro lado lo que va a hacer es cada minuto va a identificar cuantos archivos txt se han creado en este volumen compartido una vez determina cuantos archivos txt han sido creados en ese volumen compartido entonces guarda la información en una base de datos llave valor a continuación se mostrará la implementación de los diferentes aplicativos o módulos que conforman la aplicación que se describió anteriormente dentro de los elementos que vamos a mostrar son cómo se llevó a cabo la implementación de los diferentes módulos o programas cómo se llevó a cabo la conversión de esos programas en servicios utilizando la tecnología de contenedores de Docker nos vamos a enfocar en un detalle y es cómo lograr que nosotros podamos ejecutar un programa dentro de un contenedor de manera periódica utilizando un servicio externo al programa es decir utilizando otro módulo del sistema operativo que permita la invocación de este programa de manera periódica para llevar a cabo esto vamos a utilizar el servicio Chrome que es un aplicativo que siempre ha existido o no sé si siempre pero que se encuentra regularmente en todos los sistemas Unix finalmente haremos la descripción del Docker Compose YAML que es este programa que nos va a permitir tomar todos los servicios definidos con anterioridad y ejecutarlos en un solo comando de manera que parezca una sola aplicación Veamos inicialmente cómo se lleva a cabo la implementación de los programas Recordemos que nuestro aplicativo está constituido por un generador de eventos por un monitor de eventos y por una base de datos llave-valor Recordemos también que el generador de eventos y el monitor de eventos comparten un dispositivo de almacenamiento externo Ambos programas pueden ver lo que sucede dentro de ese dispositivo de almacenamiento externo Para llevar a cabo la implementación del generador de eventos utilizamos el lenguaje de programación Bash Bash es un intérprete de comandos pero él también define su propio lenguaje de programación que nos permite llevar a cabo tareas bastante sofisticadas utilizando el lenguaje de scripts El código relativo al generador de eventos lo podemos encontrar en GitHub Si ustedes dan clic sobre este enlace se les abre esta ventana y aquí ustedes podrán encontrar la implementación de este script En esta primera parte se hace una validación para determinar si le pasaron argumentos al script Este pesos 1 hace referencia al primer argumento que se le pasa al script Aquí podemos pasar el nombre del directorio que vamos a utilizar para guardar los eventos generados y de la línea 14 a la 26 es donde vamos a tener el ciclo infinito donde este programa cada 15 segundos como lo especifica la línea 15 va a generar un archivo Ojo es lo que va a hacer realmente es tirar una moneda al aire y si esa moneda cae cara entonces va a generar el archivo y si cae sello no va a generar el archivo ¿Qué es caer cara? Que el valor generado entre 1 y 10 como lo especifica la línea 16 sea menor que 5 menor o igual que 5 Si el valor generado entre 1 y 10 es menor o igual que 5 podemos entender que es una cara y entonces vamos a generar el archivo Observemos en las líneas 20 y 23 es donde se genera el archivo Vamos a definir en una variable nombre archivo el nombre del archivo vamos a utilizar el comando date y vamos a formatear la salida del comando date para que nos muestre el año el mes el día luego la hora los minutos y los segundos y eso nos queda en esta variable nombre de archivo Lo que hacemos en la línea 23 entonces es crear un archivo con el comando touch de longitud 0 y tiene pues el nombre de este archivo o sea lo que tiene esta variable con extensión txt El monitor de eventos entonces es el programa que va a estar observando también de manera periódica cuántos archivos se han generado en ese dispositivo de almacenamiento que comparten tanto el generador de eventos como el monitor de eventos el código del monitor de eventos lo podemos encontrar aquí es un poco más extenso que el script en bash entre otras cosas porque estamos utilizando una utilidad de python para guardar la información que imprime el programa pero esta vez lo va a guardar en un archivo eso es lo que se conoce como login al igual que el script en bash se va a validar si se le pasan un argumento a este script en python de ser así es porque en ese directorio es el que este script va a validar cuántos archivos txt se han generado hasta el momento en la línea 30 es donde se hace o se crea un objeto que se llama caché que es un objeto de tipo redis y es la conexión a la base de datos donde vamos a almacenar el número de archivos txt que se encuentran en el directorio en la línea 39 es que llevamos a cabo el cálculo de cuántos archivos txt hay en ese directorio y lo guardamos en la variable total files en la línea 46 a la 57 es donde se hace efectivamente el almacenamiento de ese número encontrado en la línea 39 se guarda en la línea 49 ustedes pueden observar que hay un gran número de líneas para digamos que están alrededor de la línea 49 que es la que efectivamente guarda el valor lo que sucede es que estas líneas que están acá me permiten hacer reintentos en caso de que haya problemas de conexión con la base de datos recordemos que el monitor de eventos luego se comunica con la base de datos para guardar la información la base de datos ya de valor a pesar de que es un módulo del aplicativo realmente no lo implementamos sino que utilizamos ese módulo que ya ha sido desarrollado por un tercero y que se puede acceder en el repositorio de Docker Hub ¿Cómo llevamos a cabo la conversión de aplicaciones a servicios? lo que vamos a hacer es que vamos a instalar las aplicaciones descritas anteriormente dentro de imágenes de contenedor cada aplicación descrita anteriormente va a tener su propia imagen inicialmente tenemos el servicio generador de eventos y como ustedes pueden observar aquí estas líneas me están especificando el generador de eventos esto también lo podemos encontrar en el repositorio de GitHub en el repositorio de GitHub podemos entrar al directorio generador y aquí vamos a encontrar el Dockerfile damos clic en Dockerfile y aquí encontramos las líneas o las instrucciones que nos van a permitir crear una imagen que va a contener el generador de archivos .bash y lo vamos a colocar dentro de MyScript el directorio MyScript lo que decimos al final es que una vez se ejecuta esta imagen de contenedor entonces lo que se va a llevar a cabo en esa ejecución es la ejecución de este script en bash generador de archivos bash y va a recibir como argumento el directorio WordDirk el monitor de eventos es un poco diferente al anterior ya que este monitor de eventos es escrito en Python y necesitamos preparar la imagen de Docker para que este programa en Python pueda ejecutarse de manera correcta estamos aquí en el repositorio de GitHub vamos a monitor y vemos el Dockerfile aquí podemos observar que se hace la instalación de el Python 3 de el PIP que es un aplicativo que permite gestionar las librerías de Python y del servicio de Chrome observemos que dentro de la línea de instalación de estos paquetes decimos menos menos no install recommends eso lo que le dice al programa apt es que no instale los programas que él recomienda instalar sino que instale solo lo que se le está pidiendo instalar hacemos la instalación de requerimientos para que nuestro script corra preparamos este archivo crontab entry lo ponemos en este directorio lo volvemos ejecutable y luego llevamos a cabo la instalación como superusuario de esa tarea descrita en ese crontab entry para que nuestro servicio de Chrome ejecute periódicamente lo que está descrito en este crontab entry esta imagen una vez se invoca su ejecución lo que hace sencillamente es ejecutar el servicio de Chrome la base de datos llave valor pues ya tiene su propio Dockerfile es decir ya es una imagen en Docker Hub luego no es necesario que especificemos el Dockerfile de este de este módulo en esta sección quiero mostrar que la imagen de Docker va a ejecutar el servicio de Chrome las líneas que están resaltadas son las que llevan a cabo la magia para que esta imagen ejecute el servicio de Chrome un elemento importante es el crontab entry vamos a ver que es ese crontab entry el archivo crontab entry tiene esta línea exclusivamente esto que está acá me está indicando la frecuencia con la cual yo quiero ejecutar lo que está a la derecha esto básicamente me está diciendo que todos los minutos de todas las horas de todos los días del mes de todos los meses de todas las semanas va a ejecutar este script que está al lado de acá y esto que está al lado de acá es nuestro script y va a recibir como argumento el directorio donde yo quiero que ese monitor de eventos esté revisando cuántos archivos se generaron esto es lo que contiene el crontab entry lo que hacíamos luego en la especificación del docker file era convertir ese crontab entry en un archivo ejecutable y luego hacíamos la instalación de ese crontab entry como una tarea del usuario super usuario de esa imagen del contenedor finalmente lo que hacemos es decirle a esta imagen que una vez se invoque su ejecución ejecuta el servicio de chrome en este apartado entonces lo que hacemos es tomar todos estos servicios y crear un archivo y en ese archivo y en ese archivo y ponemos todos los servicios y de esta manera podemos tener una aplicación constituida por servicios observemos aquí que los servicios definidos son monitor generador y redis tanto monitor como generador se construyen a partir de lo que está definido en los directorios monitor y generador van a compartir un volumen que es el word dir y hay un detalle particular y es que monitor y redis van a compartir una red que se llama monredis en el yamel definimos una sección de los volúmenes y una sección de redes este data volume lo estamos usando en esta parte de acá en el monitor y en esta parte de acá dentro del generador la sección de redis define monredis y esa la estamos usando en el monitor que necesita comunicarse con la base de datos ya de valor a continuación vamos a llevar a cabo la ejecución del aplicativo voy a mostrar desde la clonación del repositorio hasta la ejecución del aplicativo y también lo que tiene que ver con el borrado de todos los recursos que se generaron durante la ejecución de este aplicativo antes de comenzar voy a iniciar la ejecución de docker aquí observamos que está comenzando el proceso de iniciado del aplicativo docker y mientras el termina de arrancar voy a copiar voy a clonar el código se ha creado un directorio que se llama b2021 w03 voy a entrar a ese directorio y tenemos lo que vemos acá una vez se clona ese repositorio y para correr nuestra aplicación vamos a ejecutar el comando docker compose app entonces lo que vamos a observar aquí es que cuando se genera el docker compose o cuando se invoca más bien el docker compose voy a entrar aquí también a ese mismo directorio abierto otro terminal cuando vemos el docker compose yaml vemos que monitor se tiene que construir ahí se está construyendo monitor luego se tiene que construir generador ese es mucho más corto de construir porque solamente es un script en bash y ya aquí observamos que se está llevando a cabo la ejecución de nuestro aplicativo está generador y está la base de datos redis voy a abrir aquí o voy a particionar la ventana lo que quiero hacer ahora es entrar a los diferentes contenedores que están corriendo en mi aplicación recordemos que este servicio está corriendo el generador está corriendo el monitor y está corriendo la base de datos redis entonces voy a entrar a cada uno de estos ambientes por ahora voy a subir un poco aquí esta pantalla para que podamos ver lo que sucede al final voy entonces ahora a ingresar acá abajo voy a ingresar a la base de datos perdón al servicio de redis entonces aquí ya estoy dentro del servicio de redis voy a hacer ahora perdón a ejecutar un comando de redis que me permite monitorear el estado de la base de datos ahí me dice redis click monitor y en la parte superior de esta terminal voy a entrar al monitor recordemos que en el código de python se genera un archivo en el directorio temporal llamado monitor lock entonces vamos a darle y observemos que ahí se han empezado a generar unos ciertos valores aquí lo que me está diciendo es que se almacenó por última vez el valor 13 a las 2 y 53 con un segundo vamos a detener un momento aquí para ver qué hora es recordemos que esta tarea se ejecuta cada minuto entonces observen que aquí ya se almacenó el valor de 15 y observen que en la base de datos redis efectivamente se guardó el valor de 15 vamos a esperar un momento vamos a esperar a que sean las 2 y 55 0 1 para ver si se generan nuevos valores observemos que en esta parte de acá es donde se vienen generando los archivos cuando el valor es menor que es menor o igual que 5 se generan los archivos y observemos acá que a las 2 y 55 0 1 se almacena el valor 19 y acá efectivamente en la base de datos aparece que se almacenó el valor 19 bien de esta manera podemos observar que nuestro aplicativo efectivamente funcionó que el generador de eventos cuando se lanzaba la moneda al aire y se encontraba un valor menor o igual que 5 generaba el archivo como está acá que este señor de acá el monitor de eventos cada minuto se va a ejecutar gracias al servicio de Chrome estamos viendo que se ejecuta las 2 y 52 2 y 53 2 y 54 2 y 55 seguramente ahora la 2 y 56 vuelve y se ejecuta observemos aquí 2 y 56 se almacena el valor de 21 y acá pasa el valor de 21 vamos ahora a limpiar o detener más bien la ejecución de nuestra aplicación lo que podemos hacer es ejecutar la secuencia de teclas control C y esto lo que causa es que los diferentes contenedores se detengan aquí el contenedor de Redis ya se detuvo nos queda faltando monitor y generador aquí ya se detuvieron todos aquí ya vemos que monitor se detuvo generador también se detuvo y ahora lo que voy a proceder a hacer es limpiar todos los residuos que genera la ejecución de la aplicación básicamente los contenedores las redes también ejecuto el comando docker compose down y aquí observamos que él me remueve los contenedores que generó y también las redes que se generaron y bueno esto es lo que quería mostrarles respecto a la ejecución de la aplicación y bien espero que este video les haya parecido interesante que les sirva para aprender algo nuevo o para poderlo poner en práctica en su trabajo o en sus estudios lo que quise mostrar el día de hoy es cómo crear una imagen de contenedor que ejecutaba el comando o el servicio chrome de unix y asimismo cómo podíamos armar un aplicativo a partir de programas individuales que los convertíamos en servicios y luego los integrábamos con la herramienta docker compose hasta una próxima